Cumbiamberos, escuchen a Patricia Vamos a bailar San Mateo, bendizamos los temas Alguna de la música exclusiva esta noche Para producción en la cáscara de San Antonio Vamos a bailar, se llama La Cumbia de Patricia Cumbiamberos, escuchen a Patricia Vamos a bailar Buena presentación Dice Echotamoso Con tu música Con ambiente En ese sonido número uno Todos los son de oriente Carnales de sabor Ya presentes famoso treico Sákercos, veneremos Es ese Juntas de sabor type eliza Calamón Bonito cubierme a catorce Toda la gente en el trexco Con china, tortillería, coquilita Esa pique o concho para solar Para el marbón Oye, ya está Máster boy Esa noche la hermosa cambia Piñas veras No, 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 no No cubrimos sin amor Para el extremo y diabólica Margero de Malboroja Piquete y viernes Pique contigo Fandaxi Asesino Uber Asesino Y sigue Masterboy Va para su co Va para su pequeña Valeria Masterboy Esa noche para Luis Os Y Javier Con la organización 13 Ese famoso mix Vamos a tenerse guatemal Vamos a ver Masterboy Mi gran amigo Polina Esa noche Esa noche La bella cabonequita Masterboy Más donde desmontan Dieblos Pachitos Peque Pachitos Cachimba Pequeño Ali Malditos Pachitos Más que escaparon Guasón Baby Contacta Nieto Y aquí que Vきた Fárselbo Son es pocos burros Pero que salgan a los papi Pero yo Casi yo Fuck Masterboy F.O.S.T.E.R. 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 F.O.S.T.E.R.